es un cráneo humano brother hemos tenido que subir porque no sabemos si se va a dar la vuelta por la parte de arriba hola gente qué tal cómo están hoy en dilo nomás nos encontramos aquí en huanchihuaylas ate verdad estamos con mi amigo franz franz es un creador de contenido para youtube y es él quien me dijo de la existencia de este lugar yo vivo por cerca de esta zona y la verdad es que cuando estaba en el colegio siempre pasaba por esta ruta y veía este lugar como pueden ver los restos arqueológicos que son de épocas prehispánicas entonces me llamó la atención documentarlo y es por ello que es un vídeo sobre esto hace unas semanas atrás así que lo que hoy vamos a hacer es ingresar a este lugar que es un lugar obviamente que es un patrimonio cultural con todo el cuidado del caso y por supuesto revisar esas cuevas que ya franz ha grabado así que voy a dejar el enlace subido para que vean la experiencia de franz y hoy vamos a ir un poquito más allá vamos a ir un poquito más allá de lo que franz fue así que sin darle mucha vuelta empecemos con el vídeo es un lugar se supone patrimonio cultural y lo que lastimosamente encontramos de primeras es basura miren estos son maniquíes maniquíes llantas colchones colchones por ahí he visto un water así que bueno a lo que hemos venido a explorar las cuevas y también guanchiguaigas lo que vemos a nuestras espaldas son una casa que en teoría debería cumplir la función de guardianía así que estamos hablando un poco bajo para evitar algún problema pero lo que estamos viendo también es que la función no se cumple del todo pero bueno miren con quienes estamos cruzando gente así es ahí se va nuestro amigo hemos estado conversando un rato nos pidió que no lo grabamos y bueno vamos a ser respetuosos de eso de lejitos sí pero bueno tiene su familia ha venido su familia no sabemos que el grado de parentesco tiene o tuvo escuchas algo respecto dijo que vive en manila es una zona cercana aquí abajito no más cerca al parque y así que bueno vamos a seguir explorando y luego conoceremos dónde vive no hemos ni siquiera ingresado en realidad lo todo lo que es la extensión de guanchigua y las pero de por sí como ustedes pueden ver el paisaje es surrealista todo el lugar hace aparentar un lugar tipo no sé perdido un desierto mezcla con cultura y con un poquito de no sé prehispánico es en la parte de aquí podemos ver este un relleno de escombros en sí antes ese fue un hoyo muy profundo y bueno como ven está topado de desmonte de construcciones no prehispánicas sino modernas miren amigos este muro enorme nos da la bienvenida a guanchigua y las que fue france que encontraste a ver aquí han quemado algo y ahí se ve un hueso bro uuuh verdad mira un hueso bro si es cierto mira ahí lo pueden ver y aquí carmen dejó su marca a ver carmen carmen donde estás carmen para darte un premio obviamente estoy siendo sarcástico no es algo clásico en los lugares por acá alguien tiene su ropa también es una ropa de mujer mira hay otra chaqueta una chompa de hombre y acá han enterrado algo hay tierra removida acá hay algo acá está duro no si está en bolsa es algo está algo enterrado a ver esa pega esa pega que no hay alguien ahí alrededor este france está duro bro no sabemos que es parece como una como una cáscara de algo miren es un cráneo humano brother es un cráneo humano es un cráneo humano este es un vestigio de eras prehispánicas oye pero esto lo han enterrado reciente porque claro está en plástico y aparte la tierra estaba movida y en el anterior hace tres semanas no estaba esto o sea esto recién lo han enterrado aquí es un cráneo humano efectivamente y cuál será el motivo por el cual recién lo han poseído es un cráneo humano pero te nota que está bien antiguo sí acá hay algo más tiene su bueno abajo no me brujería es brujería es brujería es brujería brujería tal cual ¿por qué lo dices? ¿esos dedos que son? es un muñeco creo no voy a dejar tocarlo con tus manos miren miren al lado ahí está miren miren ahí está oye oye de verdad no tienes razón es brujería es un muñeco es un muñeco con una carta no sé si pueden ver el detalle con una carta y vela y vela wow ahí ven está abrazado miren acá hay dos están abrazados este es uno y este es otro y al medio hay un papel hay una carta hay una carta con una bolsa negra y un cráneo humano y con un cráneo humano que probablemente no sea necesariamente un vestigio bueno esas son las cosas wow surreales y irreales que uno encuentra en este tipo de lugares yo estoy sorprendido la verdad no me esperaba que sea un cráneo la verdad estoy súper sorprendido si quieren ver este cómo estaba este lugar hace tres semanas tienen con mayor razón que ver el video de France sí ya saben esta es la entrada y por ella vamos a salir también miren amigos estamos ingresando a esta zona que es como una hondonada y empezamos a encontrar las famosas cajitas de fósforo los que han visto el video de río Rimac ya saben que bueno ya también hemos visto por ahí a un men caminando nada raro nada extraño encontrar en medio de esta hondonada miren lo que encontramos ahora hay que alejarnos también de este lugar porque obviamente podría estar la tierra removida hay que tener cuidado pero bueno hay un pozo que podría significar alguien que camine de noche por acá bueno ya sabemos quienes caminan de noche podría significar su última caminata él se ha ido ahorita él se ha ido ahorita a quejarse para allá así que vamos a tener que grabar así el toque pero él vive acá duerme acá come acá tiene su cama todavía y otras cosas más también acá vamos a salir vamos a salir corre corre hemos tenido que subir porque no sabemos si se va a dar la vuelta por la parte de arriba tenemos claro son tirapiedra vamos a ganarle la altura y de arriba ya no ya no se puede vamos miren vamos a ir a estas ruinas yo sé que el lente el tamaño no ayuda mucho pero vamos a bajar para ver estas son como unas pequeñas pozas que hay están repartidas por todos lados y ahí hay una construcción un poco más como si fuese una casa unas ruinas de lo que habría sido de repente no sé si un lugar ceremonial por aquí encontramos algunos huesos que no es raro en Huacas lastimosamente todos en estado de abandono no te debería imaginarse y por aquí hay este es otro ¿no? este es otro esta es otra cueva este es otra cueva vamos a investigar desde abajo estamos ingresando con Franz a esta otra cueva miren todo lo que hay pero esta tiene un tope tiene un tope corto por aquí en estos huequitos que también ya hay huellas tenemos huellas es ahí donde encaletan o esconden para aquellos que están en otros países esconden sus cositas sus hábitos encendedores miren ahí grábal este Franz grábalos encendedores yo mira cuidado la puerta ¿ya? bien la entrada bueno es un lugar inhóspito acá podría pasar cualquier cosa y nadie se enteraría y ya te imaginarás cómo es de noche acá no hay ningún tipo de iluminación claro esto debe ser como ojos cerrados como estar con los ojos cerrados literal y peor que detrás de este cerro hay un cementerio el cementerio de Santa Clara Santa Clara estamos en un camino una trocha en realidad en donde hay huellas de carros y me estaba comentando Franz de que cuando vienen los colegios tienen que venir resguardados por la comisaría el lugar es muy peligroso y acá hay otra prueba más acá hay algo un cadáver de giro eso es lo que había visto abajo ¿ves? es un cadáver de giro alguien vino y tiró a su mascota acá si te das cuenta la roca en medio es blanca si por eso digo parece como si hubiesen extraído algo y allá alguien hizo un asiento acá alguien hizo un asiento miren hay muchos muchos le decimos a las colías de cigarros aquí en Perú que es jerga y ya sabemos a qué vinieron porque miren lo que hay a meterse miren los papelitos miren los papelitos miren los papelitos miren los papelitos ahí está y este es el asiento de alguien que ha llegado a este lugar wow parece que ha estado varios días acá miren la cantidad de papeles que hay miren así que bueno antes que venga el dueño de la cueva porque parece que tiene dueño si si vamos este es terreno de nadie terreno de nadie literal ahí es donde yo vi un hombre picando con pico y su blanca estaba ahí un tío ahí donde estaba ese como posiblemente él le ha sido el causante de los hoyos que vemos allá claro algo estarán buscando quizás algo estarán buscando pero estas piedras que están picadas no son de la cultura no como nos dijo el señor el joven de hace rato que entrevistamos aquí criaban cerdos o sea pero no fue muy antiguo no es de épocas prehispánicas es reciente claro ajá y podemos ver ahí un tanque de agua miren este tanque me hace acordar tanques antiguos anteriores un tanque lleno de como especie de cal blanco efectivamente aquí en algún momento han criado cerdos y estos probablemente hayan sido los bebederos de agua ¿no cierto Franz? cerdos y también vacas ah mira increíble ese dato sí no lo conocía esto que veo aquí como lo está mencionando Franz no es un cerro común y corriente son pirámides truncas que si estuviesen restauradas serían hermosas bellas como las que hemos visto de miraflores por ejemplo donde está la huaca puyana que está bonita misma pirámide de Egipto claro miren y es grande es bastante grande miren amigos estamos en la cima de esta pirámide ¿no Franz? hermoso de verdad la vista es hermosa de repente algunos dirán que tiene de hermoso un paisaje desértico pero tiene su encanto miren esto es relativamente profundo no sé si escarbado no sé si escarbado da la impresión que sí han escarbado quizás para ocultar algo quizás para ocultar algo pero es bien largo acá tengo una luz no ha sido hecho por no ha sido hecho por ¿cómo se llama? por una mano es imposible esto ya ha sido así probablemente muy bien natural sí o hecho por un animal no lo sabemos pero es muy largo demasiado largo acá vamos de encontrar esta otra cueva no sabemos cuál es el fin cuál es el término si es corta si es truncada así que vamos a explorar como corresponde vamos la altura acá para que se hagan una idea debe ser cuántos metros 50 no 30 30 30 ¿no? 30 así calculando 1,2,3,4 sí la cantidad de pisos altura de 30 metros más o menos como unos 8 pisos 10 pisos de altura wow mira qué alucinante y acá hay eco hola ojalá no me contesten y lo más raro es que hay como 4 cuevas y todas tienen las características similares sí bueno obviamente acá ha habido gente está clarísimo ya no es necesario bajar no hay nada que aparentemente llame la atención y siempre con esas piedras blancas piedras blancas piedras blancas no hay otra cosa es característica de este lugar es un lugar alejado pero no deja de ser un lugar aún desértico interesante muy interesante pero hay que venir acompañados como estamos haciendo nosotros y bueno gente esta incursión excursión ha terminado qué tal Franz increíble sorprendido amigos sí Franz ya había venido pero encontraste cosas nuevas cosas nuevas que ni siquiera yo me imaginaba es cierto la verdad es que Franz me decía pero esto acá no había visto el tema por ejemplo de la brujería y eso que mi video fue reciente hace un par de semanas nada más y hay un cambio de verdad que me acompañó ahora te imaginas todo el movimiento que debe haber semana tras semana acá cuántos brujos vienen acá los amigos que encontramos o sea cuántas cosas pasarán y que no nos enteramos es un lugar de alto riesgo amigos porque encuentras personas de todo tipo con adicciones nada positivas el video ha terminado por favor dejen sus comentarios y les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios y como primer comentario fijado del canal de Frank muy buen contenido nuestra intención al hacer este video es de que lugares como este que han sido patrimonio de la vida de nuestros antepasados sean más conocidos así es y que puedan recuperarse eso es un lugar muy bonito como lo dije hace un momento es un lugar muy bonito y que dándole ese valor que se ha perdido podría ser un lugar tranquilamente turístico claro tranquilamente así que ya saben dejen sus comentarios como siempre que son muy importantes tú también díganos chao